El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEJ, lleva a cabo la consulta en materia de la posible emisión de medidas afirmativas enfocadas a afromexicanos, personas con discapacidad y de la diversidad sexual. Octavio Olvera, titular de la Junta Ejecutiva Regional del IEJ en Celaya, aclaró que estas acciones no pretenden generar condiciones que favorezcan a un grupo de manera total, sino equilibrar la desigualdad que hayan padecido grupos que históricamente han sido vulnerados y puedan participar en los procesos electorales bajo las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. Por eso es importante que participen y de la participación y los comentarios recabados, el instituto analizará la viabilidad y cuáles son las medidas que se tienen que adoptar. Es decir, no hay ahorita una previsión de que esto se va a trasladar en espacios de representación. Sabemos que por la composición institucional que hay, otra institución que puede dictar medidas afirmativas es el Congreso como órgano legislador. Pero bueno, el Congreso tiene aparte sus mecanismos para hacerse información, estudios, análisis y dictar medidas. Asimismo, explicó que todas las personas que se identifican y se asumen como parte de estos tres grupos podrán participar ingresando a la página web del IEG y contestar el cuestionario, acudir a las juntas ejecutivas regionales a responder los formularios impresos o bien participar en los foros que se realizan sobre este tema. La encuesta está abierta desde el 22 de mayo al 19 de junio. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.